Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá, y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Torá. Nuestro octavo episodio, ya el último episodio de la primera temporada. Estamos contentos de haber finalizado una primera etapa, haber quemado esta etapa que para nosotros es prácticamente nueva. Ninguno de nosotros estábamos como habituados a este tema del podcast, de dar enseñanzas o, en el fondo, de emitir a través de las redes sociales. Bienvenido sea querido More Mijael, Baruj Hashem, que está de vuelta con nosotros al primer podcast del año y el último podcast de la primera temporada. Baruj Hashem, que tenemos buenas noticias de su papá, está con salud ya. Así que le damos las gracias al eterno, al respaldado, nuestras oraciones. Le damos la bienvenida también a nuestro querido More Jemzoibo, Jemzoibo Seijo, nuestro querido More Jemtof. ¿Cómo están, Morim amados? El Eterno los bendiga. Bienvenidos. Hola Guido, te bendiga el Eterno, gusto de saludarte y también a nuestros auditores, aquellos que han podido escuchar este tiempo que estamos teniendo para poder compartir lo que el Eterno nos ha podido enseñar y la impresión es que cada uno ha podido lograr tener, ¿verdad?, el estudio de la Torá. Seamos bendecidos en este tiempo para que lo que podamos compartir, ¿verdad?, también pueda ser de bendición y de ayuda para aquellos que también puedan escuchar este podcast. Así que, bueno, Barajot, Le Kulam, bendición para todos. Amén. More Jemtof. Shalom. Shalom. Shalom Javerim, shalom Guido, shalom More Mijael, shalom a todos nuestros amigos, nuestros oyentes. Contentos aquí nuevamente de estar en este podcast. Que la idea es que sea ameno, que podamos aprender Torá de manera grata, de una manera agradable. Y porque el Eterno conversó con Moshe. Se habla de las diez conversaciones. Más que como una ley o mandamientos impuestos de manera dura, de manera obligatoria, muy metálica, por decirlo de alguna forma. Fueron conversaciones que él tuvo con Moshe, con Moshe Rabenu, con Moisés, nuestro maestro. Entonces, la Torá es grata, la Torá es... Y de hecho, también lo manda él cuando dice que estas palabras las hablarás, dice, cuando andes de camino, al acostarte, al levantarte. Entonces, y también dice después, ser edificados los unos a los otros con estas palabras. Y esa es la idea. La idea es poder edificarnos los unos a los otros y funcionar como cuerpo. Amén, Baruch Hashem. De eso se trata el estudio de la Torá. Edificación del cuerpo. Somos el cuerpo del bendito llamado Mashiach. Como congregación, como comunidad, como queislada, como iglesia. Partamos. En el séptimo episodio, el penúltimo, Gracias al Eterno, pudimos hablar de... Matán Torá. Y esta Torá que fue dada en el Sinaí. Que fue confirmada en las llanuras de Moab. Y con varias ideas que salieron ahí, el Moreh Shem Tov habló una frase que me marcó mucho, que dice, Antes de la promulgación de la ley, en el Jarsinaí, el Eterno venía hablando con el hombre. Y de esto se desprende la idea de que hubieron promesas, juramentos. El Eterno ya hablaba con el hombre. Y citó un pasaje, que fue el que nos dio el puntapié para iniciar la conversación de hoy día. Que hoy día vamos a hablar de la renovación del pacto. Que es lo que se dice en el libro de Naví Irmiah, jugó el profeta Jeremías. En el capítulo 31, versículo 31. Y dice... Empieza de este modo el versículo. Y aquí, que vienen días, ha dicho Adonai. En que yo pactaré, dejar a ti, con la casa de Israel, y con la casa de Yehudá. Un pacto renovado. Continúa el profeta diciendo... No como el pacto que hice con vuestros padres. Dice el Eterno. Esta será la alianza que lloré con la casa de Israel después de aquellos días, ha dicho Adonai. Pondré mi ley, Natati et Torati, en su interior. Y sobre sus corazones le escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta será la alianza, dice el profeta. Que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones. Y en uno de esos comentarios, Moreshem Tov habló de que Pablo, él tenía una teoría. Moreshem Tov tenía una teoría. De que Pablo, el apóstol Pablo, Rab Shaul, como le conocemos los Yehudí Meshehim, los judíos mesiánicos. Fue que el precursor fue quien inventó, digamos, o que dio los lineamientos para establecer una religión cristiana. Entonces, uno de nuestros oyentes, auditores, amigos que nos escuchan, en el séptimo podcast que está en YouTube, hizo una pregunta. Y es Joel Marcos Palmas Muñoz, 7997, ese es el nombre que aparece en su YouTube. Y la pregunta dice, ¿podría demostrar una base fundamental de Shaul Achaliyah, que fue el creador del cristianismo? Sería bueno para un podcast. Se nota que esta persona tiene algún conocimiento respecto de judaísmo porque habla de Shaul Achaliyah, el apóstol Pablo. Moreshem Tov, le tiro la papa caliente para que usted pueda responder esta pregunta que entiendo que se la hicieron a usted. Adelante. Bien, para comenzar, primero que todo, quiero decir que esta es mi postura, es mi idea, es un pensamiento mío, basado en el libro de los Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice, Masea Yelihim, o Mifalot Yelihim, dependiendo de la versión hebrea, Hechos de los enviados, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, en el versículo 15 y 16, dice, El Eterno le está hablando a Ananías, que es la persona que le hace una imposición de manos y Pablo se le cae en escamas de los ojos. Al apóstol Pablo, al Rav Shaul se le cae en escamas de los ojos y dice, El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cosa que después vemos que él lo cumple, ¿cierto? El apóstol Pablo es el que difunde las enseñanzas del Mesías y de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, ¿cierto? Algunos les llaman los Talmidín Rishonín, los primeros discípulos, los primeros alumnos del Mesías, Yeshua. Y él es el que da a conocer este mensaje a los gentiles, al mundo. Él es la persona que el Eterno usa para llevar este mensaje al mundo entero. También en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice, Algunas versiones dicen Notserín, nos dicen Notserín, nos dicen Notserín, Algunas versiones dicen Notserín, que es Nazarenos, que es la forma de decir cristiano en hebreo. Y ahí mismo, en el 1126, de hecho, dice, Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y eso data del año 45 de la era común, o del año 45 después de Cristo aproximadamente. Esta iglesia de Antioquía fue fundada por Pedro, por Pablo y por Bernabé. Los nombres hebreos son Kefah, Shaul y Barnabá. Entonces, hasta antes de esto, hasta antes del año 45 de la era común, o después de Cristo, como se conoce en la historia, ¿cierto? Por ejemplo, a nadie se le había llamado cristianos. La palabra hebrea es Notserín o Meshijín. A nadie se le había llamado. Es decir, desde el año 45 de la era común en adelante se les llama cristianos. De ahí hacia atrás, siempre fueron todos judíos. Yeshua nunca fue cristiano. Yeshua siempre fue judío. Y un rabino judío de Tomo y Lomo. El rab Shaul, el apóstol Pablo, de igual manera que Yeshua. También un judío de Tomo y Lomo, dice, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, de Gamaliel, Gamaliel Azaquén, ¿cierto? Que se conoce en los libros talmúdicos como Rabán Gamaliel. Entonces, por eso yo creo eso en el fondo. Que él es el que comienza el cristianismo, es el que funda el cristianismo. Porque él es el que difunde estas enseñanzas y se abre. Ahora, si hablamos de catolicismo o de la iglesia católica, parte del año 70. Hartos años después del 45 de la era común. Con la visión que tiene Constantino de la cruz y de la iglesia universal en el fondo. Que es la iglesia ya después que se masifica y se abre ya a todas las naciones, a todo el mundo. Entonces, por eso yo planteo que Yeshua no vino a formar, el cristianismo no vino a crear una nueva religión. No vino a cambiar todas las tradiciones de los padres, de los abornos. Y después el Rav Shaul, el apóstol Pablo, es el que difunde estas enseñanzas. Eso básicamente. Para esto hay harta literatura, hay hartos libros. Que se pueden encontrar. Consultar, ¿cierto? Consultar, claro. Yo quería recomendar algunos libros para la pregunta de nuestro amigo. Que es un libro que es muy conocido de Antonio Piñediro. Es Guía para entender a Pablo de Tarso. También está el libro de Carlos Segovia, por una interpretación no cristiana de Pablo de Tarso. El rey de descubrimiento contemporáneo de un judío mesiánico. Y uno bien conocido, que es del escritor Risto Santala. Que se llama Pablo, el hombre y el maestro. Ahí tiene tres libros recomendados para que pueda indagar, investigar. Pablo finalmente no establece una religión cristiana. Pero sí, su ministerio fue bastante bulleado por cuanto él le predicó a los gentiles. Y la predicación a los gentiles tenía que ver justamente con la renovación del pacto. La renovación del pacto tiene que ver con lo que dice Mateo. Con respecto a Yeshua. Yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este pacto que habla Jeremías, la renovación del pacto, tiene que ver con la casa de Judá y con la casa de Israel. El reino dividido de Amisrael. Bueno y Mijael, ¿algo que decir con respecto a lo que hemos conversado? Bueno, decir verdad que lo que se ha estado conversando, evidentemente, todo ha pasado a través de la mano de un mediador. En el caso del pacto que el Eterno hizo con nuestros padres, cuando los sacó de Egipto, fue a través de la mano de un mediador. Y en este caso el mediador de ese pacto fue Moisés. Moisés, Moisés. Y eso, como se estudió y se conversó la semana pasada, ¿verdad? Aparece allí en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Donde aparece la descripción, ¿verdad? De cómo es el pacto de Moisés, o este pacto que Dios hizo con Moisés. Está unido y está ligado a Amisrael a través del rociamiento de la sangre, ¿no? El rociamiento de la sangre, o sea, como se ha venido diciendo, ¿verdad? Que tiene que haber sangre, la sangre, ¿verdad? Viene a ser el símbolo, la señal, ¿verdad? Del pacto. Y me gustaría leerlo porque creo que es interesante desde este punto de vista, ¿verdad? Esto está en el versículo 7. Bueno, después dice, bueno, el versículo 24 habla de esto estando en los pies del monte Sinai, ¿no es cierto? En Bios Jóvenes, el versículo 5 de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y decerlos como sacrificios de paz al Eterno. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre estas cosas. La continuación de esto, porque el escritor a lo de Eterno va a hablar precisamente de sobre mejores promesas, como lo citará el escritor, ¿no es cierto? Cuando se habla del nuevo pacto, ¿no es cierto? Y va a ser sobre mejores promesas. Aparece, ¿verdad?, en el contexto del libro de Levítico. En el libro de Levítico, parece que en el capítulo 26, va a hablar, ¿verdad?, y van a aparecer estas bendiciones y maldiciones, ¿verdad?, que están escritas en este libro. Las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Y se van a promulgar sobre el pueblo. El pueblo va a tener que decir amén, etcétera. Esto después se va a ratificar, ¿verdad?, está descrito allí. Se ratifica, ¿verdad?, con Josué. Y luego aparece el pacto situado en las llanuras de Moab. ¿Ya? Y ahí de nuevo tenemos bendiciones y maldiciones. Y en resumen, el foco de cada uno de los pactos tiene que ver, el primero, el sinaítico, tiene que ver con que Dios le promete al pueblo de Israel habitar en medio de ellos. Esto está, ¿no es cierto?, en Levítico, en el capítulo 26, en el versículo 11, ¿no? En el versículo 11, Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma nos abunará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, ¿no? Y en el caso de, en el caso del pacto de las llanuras de Moab, tiene que ver con la posición de Israel en las naciones. Entonces, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, y ahí hay un tema de cómo Israel va a ser elevado, ¿no es cierto?, dependiendo si se cumple o no se cumple el pacto. Pero el pacto, finalmente, tiene que ver con el cumplimiento de la Torah. Y ese es el pacto que anularon los padres, o sea, que no pudieron cumplirlo, que eso no se pudo lograr. No decimos nosotros ahora que se ha podido lograr, porque sería bastante, ¿no es cierto?, arrogante de nuestra parte decir que se ha podido lograr. Si no, más bien, podríamos puntualizar, ¿verdad?, en este segundo pacto, que es el pacto que se cita en el contexto de Jeremías capítulo 31, que citó el Moretche Top la semana pasada, y que tiene que ver precisamente, el 31-31, tiene que ver precisamente con con el pacto, y el pacto tiene que ver, ¿verdad?, con el cumplimiento de la Torah. En el versículo 33 lo dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno, y entonces va a decir, daré o pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces ahí está situado, ¿no?, el contexto. Perdonaré. O sea, el pacto no va así solo, sino que dentro, de acuerdo con lo que escribe el profeta, va a haber un perdón. Israel va a estar, ¿no?, cierto?, en un contexto de división, de exilio, lo sabemos ya, ¿no es cierto?, por la historia y desde allí, entonces, va a aparecer el perdón, va a aparecer este nuevo pacto y el nuevo pacto va a ser mejor que el anterior, porque va a ser, ¿no es cierto?, algo más ruhamit, más espiritual. Moshe, Moshe sube tres veces al monte. Entonces, Moshe sube tres veces al monte. Si bien es cierto, claro, la renovación del pacto o el nuevo pacto, o el pacto renovado, no es tampoco una idea que esté solamente en el Nuevo Testamento. también está ya dado en el Sefer Shemot, capítulo 34, Lamed Dalet, en Parashah Kitizah, y el Eterno le dice a Moshe, como las que quebraste, y Adonai dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recordemos que cuando Moshe sube la primera vez, él está 40 días y 40 noches, el pueblo, esto se conoce como el Geta Egel, ¿cierto?, el pecado del becerro, del becerro de oro. El pueblo pensó que Moshe había muerto. Y se hicieron para sí, dice un becerro, y Arón, Nacoen, es el que lo labró. Entonces, Moshe desciende, ve esto que estaba abajo, el Eterno también se lo dice cuando él estaba arriba, le dice, desciende ahora porque el pueblo se ha corrompido. Y Moshe ve esto que estaban adorando a este becerro de oro, a Egel, el pecado del becerro, ¿cierto? Egel a Zahab, ¿cierto? Un becerro dorado, un becerro de oro. Y Moshe se enoja, Moshe se molesta y rompe las tablas que el Eterno había hecho, que el Eterno había escrito con su propio dedo, dice la misma Torah. Entonces, ya vemos dentro de la misma Torah que hay una renovación del pacto. Y todo esto también es profético, porque también después el Rafa Samuel Apóstol Pablo dice en sus cartas, dice que todo lo que aconteció era sombra de lo que iba a venir. Entonces, ya hay una renovación de un pacto en el desierto mismo. Recordemos que pasaron muchas cosas en cuarenta años. Claro, claro, y tiene que ver con el pacto sinaítico, porque finalmente es el mismo pacto. Acuérdense ustedes que Israel estuvo aproximadamente un año en el monte Sinaí, acampando. Y esto lo aprendemos, ¿no es cierto?, en el libro de Éxodo, en el capítulo cuarenta, en el versículo diecisiete, y también en el libro de Número, que va, en el capítulo diez, que va a hablar recién de la marcha, ¿no es cierto?, y nos va a decir el día que partieron los hijos de Israel desde el monte Sinaí. Ese pacto sinaítico tiene que ver con eso, ¿verdad?, y fíjense ustedes que tiene que ver con, está ligado al cumplimiento de la Torah, al cumplimiento de lo que está escrito. Y que aparece esta frase, ¿no es cierto?, famosa frase, Nasebe Nishma, haremos y obedeceremos, y que hemos visto, ¿no?, que, y ha sido una frase, ha sido una frase interesante, de un deseo honesto, sincero, pero que la realidad, como pueblo, no necesariamente se logró, no se ha logrado todavía esa realidad, ¿no?, de daremos y obedeceremos, y el contexto del nuevo pacto entonces aparece en un contexto también en el cual el pueblo de Israel está pasando una situación compleja, recordarán ustedes que el profeta Jeremías es el profeta del jurbán, el profeta de la destrucción, ya sabemos que las tribus, ¿no es cierto?, ya habían sido divididas las tribus ya en los tiempos de, en los tiempos de Roboán, el hijo del rey Salomón, con Jeroboán, y aquí aparece esto, ¿verdad?, que se citó la semana pasada como algo profético, como un evento que el eterno va a hacer, pero que en ese contexto va a traer perdón de pecado, y ahí es importante situarnos, ¿no es cierto?, porque el pacto, porque el Señor dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, esta es la sangre que se ha ramado por nosotros, esta es la sangre del nuevo pacto, y se da precisamente en Pesach, a pesar de que Pesach, ¿no es cierto?, como tal, no es una fiesta que celebramos para conmemorar, ¿no es cierto?, perdón de pecados, pero si es una fiesta, si es la primera fiesta que da la posibilidad al hombre para salir de un estado, es decir, para salir del estado de la esclavitud, en el caso de nuestros padres, ¿no es cierto?, a la libertad, para salir, ¿no es cierto?, para atrás, para pasar, ¿no es cierto?, de muerte a vida, ¿no?, para salir, entonces, a lo mejor podríamos entrar ahí y luego entrar, ¿no es cierto?, con este tema de el fiador, ¿verdad?, porque ahí está el punto, ¿no es cierto?, entre el pacto que el Eterno hizo con nuestros padres a través de Moisés y el pacto que el Eterno renueva por medio de Yeshua, nuestro bendito Mashiach. Guido. Una de las cosas que me llamó la atención del texto de Jeremías es lo que le decía tras Bambalina cuando conversamos antes del episodio, que una de las expresiones que usa el profeta es Karat Beharati et Beiti Israel Yo pactaré, yo haré y Karat según la gramática hebrea aquí voy a citar a Radak al rabino David Kinji que es un gramático hebreo medieval él escribió en el Sefer a Shorchim que fue uno de los libros que citó Morem y Israel hace un tiempo entrar en unos podcast que hicimos él dice que la palabra Harati del infinitivo Lihrot que significa cortar, destruir, eliminar, cancelar tiene dos acepciones una que dice relación con hacer un pacto y otra con cortar específicamente ya sea cortar madera talar un árbol por ejemplo ahí en la la Parashash of Tim cuando habla de la Irmiklat de la ciudad de refugio en el Sefer de Marim 19.5 dice que cuando un hombre fuese a cortar leña y por el golpe del hacha llegase a matar a su prójimo este debe ir a una ciudad de refugio la palabra que usa ahí para cortar leña es justamente Karat pero la palabra que usa acá el profeta Jeremías dice yo pactaré dejar a ti y es la misma raíz Har Res Tar Karat de cortar entonces podríamos leer el texto del profeta yo no haré no no es como el pacto que hice con sus padres que yo destruí que yo corté el mismo eterno cortó e hizo el pacto ¿por qué digo esto? porque Rabino Radak dice Yesh Mahloket Vikriyata Milazot hay una tremenda discusión con respecto a la lectura de esta palabra y usa el libro de Génesis 15-18 a tu descendencia dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrates en aquel día dice Bayomahu Karat Adonait Abram Brit en aquel día el eterno hizo un pacto con Abram y usa la palabra Karat de hacer pero luego utiliza Rabino David Kimji Radak otro pasaje del profeta Jeremías en el capítulo 46 que dice cortarán sus bosques dice Adonai Kartú ya hará Neum Adonai y es la misma palabra de hecho de esta misma palabra se desprende el Sefer Kiritut o Sefer Kiritut que es la carta de divorcio que en términos talmúdicos es llamado Get documentos o documento y de ahí viene la idea de la carta de divorcio que le da el hombre a su mujer cuando no le agradare cuando hubiese en ella alguna cosa indecente como dice la parasha Kitetzen el Sefer de Barín 24 1 Kikahish Isha Wa'ala Bajaya Inlo Inzajen Ve'enaf cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella una cosa indecente le escribirá una carta de divorcio ¿por qué cito estas palabras? ¿por qué cito estos textos? porque el pacto como citó Mure Shentó ahí en el capítulo 34 en la el pacto que le hace renovar o que le es una renovación finalmente Mure quiebra las tablas y finalmente el Eterno le dice Bayomer Adonai el Mure escribe para ti consigna para ti estas palabras las tablas que él quiebra vuelven a ser renovadas pues a tener de estas palabras hago alianza contigo y con Israel entonces sin derramamiento de sangre no hay pacto Mure Mijael citó ahí donde dicen a Seben Ishma en Parasha Mishpatim el Brita Ganot donde Moshe Rabenu derramó sangre de las vasijas donde él dispuso la sangre del pacto y a mí me interesa esta palabra Karat por lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 13 respecto a la parábola de la higuera sin fruto dice dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo el viñador y aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló cortala para aquí ni utilizar también la tierra él entonces respondió y le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si dieres fruto bien y si no la cortarás después entonces esta parábola este mayal esta enseñanza de la parábola de la higuera sin fruto nos viene a enseñar que si bien es cierto cortar Karat tiene relación con exterminar deshacer como dice el el diccionario Brown Driver Briggs que es uno de los diccionarios que utilizan los estudiosos los exégetas respecto a los textos hebreos cortar destruir eliminar cancelar eso significa Karat cortar destruir eliminar cancelar y el eterno usa esa palabra a través del profeta para en el fondo hacer pacto con el eterno un pacto que fue invalidado por nuestros padres un pacto que fue invalidado por el ser humano Moro Shemtov dijo que el eterno hace pacto con el hombre y no el hombre con el eterno porque si fuera al revés si fuera que el hombre hiciera pacto con el eterno en definitiva invalidaría por nuestra forma de ser Moro Shemtov para complementar esto esta palabra también está en la concordia se vea strong en la número tres mil setecientos setenta y dos treinta y siete siete dos Karat y significa dentro estas cosas muchas cosas cortar cercenar rebanar separar destruir o consumir pacto amputar apartar arrebatar borrar celebrar concertar cortador cortar derribar desaparecer deshacer destruir dividir exterminar extinguir faltar fin labrar masticar matar morir pactar perder perecer poner quebrar quitar raer talar y quiero citar a los rabinos que enseñan esto como no como dogma porque en el judaismo hay pocos dogmas pero casi ningún dogma pero sí es una regla rabínica de interpretación que es hay 70 caras en lo escrito de la Torah esto para en el fondo enseñarnos que cuando nosotros leemos un texto un versículo un pasuc leemos un pasaje de la Sagrada Escritura y nos habla en una cara pero hay 69 caras por no decir que son infinitas caras que el eterno nos puede estar hablando entonces puede haber una segunda o una tercera lectura de los versículos y de los textos recordemos que el el infinito como le llaman los rabinos cabalistas es el que escribió la Torah y el infinito entonces también da para poder hacer segundas terceras cuartas quintas lecturas de un mismo texto amén cabe señalar que cuando jeremías en en el libro del profeta jeremías habla de la renovación del pacto está hablando de el que después habla de Yeshua el Mesías Yeshua Mashiach y ahí da datos y ahí da información que no está cumplida de manera total voy a tratar de explicarme dice yo haré pacto con la renovaré un pacto con la casa de Israel con la casa de Judá no como el pacto que dice con sus padres ¿cierto? Daré mis leyes en sus mentes y la escribiré en sus corazones podríamos ver si eso se refiere a Jacob que él da que lo vimos en algunos podcasts atrás que él es el que nos redarguye en las mentes y en los corazones pero también dice que ninguno necesitará que su compañero le diga conoce a Adonai porque todos me conocerán dice interesante tema y hay muchos rabinos que dicen que eso es para olam abá es para el mundo venidero para tir la voz que ese cumplimiento se va a dar solamente en olam abá solamente cuando reine mashiah que se conoce la teología cristiana como el milenio los mil años la tierra será llena del conocimiento del eterno también dice otro paso guin entonces es interesante también porque si bien es cierto en yeshua se renueva el pacto yo creo eso que en yeshua se renueva el pacto dice este es la sangre del pacto renovado del nuevo pacto lo declara y él después derrama su sangre porque como habíamos visto todos los pactos sino que este es de yeshua con la sangre del masías del ben elohim del yajir del unigénito entonces pero no vemos que la tierra cumple los mandamientos pero no vemos que la tierra vive en el temor de ayer no vemos que la tierra que el mundo todo lo contrario el mundo estaba taparrío hoy día y aparte lo que dice que todavía no vemos que sean todos sus enemigos sometidos debajo de sus pies entonces hay hay cumplimientos parciales y cumplimientos totales y yo creo que estamos en un cumplimiento parcial de esto no sé qué opinan ustedes sí de hecho hay otras profecías que tienen también el mismo contexto el eterno le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra esta es la tierra que te voy a dar camina anda por ella y ahí en el contexto de pero una tierra habitada era una tierra que ya estaba habitada en ese entonces el cananeo estaba en la tierra eso creo que es el capítulo 14 del libro de Bereshit contexto pero en el capítulo 15 Abraham le pregunta cómo él sabe que va a heredar la tierra si al final del día él le había dicho que se le iba a dar le había dicho esta es la tierra Abraham ya está en la tierra le había dicho camina por la tierra o sea está todo dado y Abraham pregunta cómo sé que va a heredar la tierra y aparece en esa nebuá en todo este contexto de cómo cómo lo voy a saber y hay cosas dice que no van a poder cumplirse a pesar de que parcialmente no es cierto hablar con promas pelas etcétera pero no se van a poder cumplir totalmente a pesar de que el eterno le había dicho que esa era la tierra que le iba a dar y que en esa tierra iba a ser para él no es cierto y para su descendencia y dice ahí porque la maldad de la mujer todavía no se completa entonces hay procesos que están allí no es cierto están puestos en este contexto y hay etapas que se van cumpliendo en la nebuá no es cierto o sea las cosas no son mágicas no son de un momento a otro en ciertos contextos no es cierto sino que requieren procesos como por ejemplo la transformación de la vida de alguien cuando se va a transformar la vida de una persona no es así no es instantáneo etcétera esa transformación ¿verdad? a mí lo que me interesa acá particularmente en el capítulo 31 que esto está esto está en un contexto de perdonar la maldad de ellos ¿no? porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado está en el contexto de no es cierto un perdón de pecados en ese contexto está todo lo que está diciendo anteriormente y que en el fondo nosotros tenemos que reconocer que tenemos una gran imposibilidad para poder entrar en en los pactos en las promesas en la ciudadanía si no fuera no es cierto por medio de Yeshua el Mesías amén amén moríme Jael igual el texto que usted cita de Sefer Bereshit dice que la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí claro entonces hay una cuarta generación o sea nos van a llegar y volver y esa cuarta generación cuál es sabemos por el Sefer Shemot estamos estudiando no es cierto el Sefer Shemot conocido también como Sefer Shemí el segundo libro no es cierto no simplemente porque venga después del primero sino porque viene a completar en el fondo lo que se dijo a los padres en cierta medida se viene a completar lo que quedó pendiente y esa cuarta generación vendría a ser la generación de Moshe de Moshe o sea desde ahí empieza a contarse y hay todo un tema con esto Mojaverín 400 años 430 años cómo contamos todo lo que ya hemos estudiado anteriormente en los distintos años de las diferentes Parashot pero obviamente las cosas tienen su cumplimiento creo que sí tienen su cumplimiento parcial y su cumplimiento no es cierto en el fondo es permanente que va a ser ya con el retorno del Mashiach y cabe señalar que Israel Am Israel el pueblo de Israel ocupa actualmente un tercio de lo que el Eterno le prometió Abraham Abino ni siquiera está ocupada toda la tierra de Israel eres Israel todavía entonces hay cosas que faltan que se completen hasta el río grande Eufrates bueno justamente hoy día la consigna palestina tiene que ver con from the river to the sea desde el río hasta el mar y todo eso le pertenece a ellos y sin embargo la promesa no está hecha a Ismael sino está hecha a Isaac a los descendientes de Abraham y justamente con Abraham es quien Dios hace pacto como dijo usted en el capítulo anterior en el episodio anterior Galatas 3 8 y la escritura previendo que Dios había de justificar a los gentiles los goín a las naciones dio de antemano la besorato va la buena nueva desde donde se desprende la palabra evangelio la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra pero para que haya una bendición de la tierra de las naciones tiene que haber obediencia tiene que haber sujeción al eterno tienen que conocer el eterno toda la tierra será llena del conocimiento del eterno y Morena Mijael habla de perdón y el perdón en la Torah está relacionado con la sangre con por ejemplo en Yom Kippur derramar sangre lo que hace referencia Morena Mijael respecto al Mashiach que el pacto que cumple Yeshua tiene relación con una fiesta no 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 es porque si hay una sombra de si y es la fiesta de Pesach que es la redención de Am Israel de hecho de hecho el Sefer Shemot también le llaman los Rabinos el Sefer Geulah el libro de la redención porque ahí es donde el eterno saca al pueblo de Mitzraim recordemos que Mitzraim significa aprietos asolamientos estrecheces y Mitzraim es una tierra de aprietos de Egipto de 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 dolor de tristeza de angustias de estrechez entonces claro todo todo está apuntando a algo claro y también usted hay un que Mashiach muere en Yom Kippur en Pesach y no en Yom Kippur si se supone que dice si en Yom Kippur no porque es el cumplimiento de la de la la lluvia temprana falta el cumplimiento de la lluvia tardía que falta lo mejor es interesante ese punto porque si uno hace el tratamos de hacer el análisis del 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 texto y los los contenidos no es cierto cae la pregunta de todo estudiante por qué muere en Pesach y por qué está relacionado la muerte del señor en Pesach para poder generar el nuevo pacto y por qué ese nuevo pacto trae consigo perdón de pecados entonces generalmente hay una confusión porque se dice claro que es que Pesach no el Corban Pesach no perdona pecados no es un sacrificio para perdonar pecados pero acá el contexto es estamos hablando respecto del pacto respecto del pacto a la efectividad y está el pacto y y el señor derramó su sangre conforme a lo que estaba escrito no es cierto y fue cortado incluso de la tierra de los vivientes como dice Isaías 53 para que nosotros pudiéramos entrar al igual que Israel no es cierto al igual que Israel no iba a poder salir de Egipto no iba a poder pasar de muerte a vida no iba a poder pasar de esclavitud a libertad sin Pesach sin Pesach porque Pesach es porque Pesach es importante porque desde ahí se inicia la nueva vida desde ahí parte todo nuevo desde ahí llegamos no es cierto al monte desde allí recibimos la Torah verdad y cuando uno cuando uno en la figura cuando uno va a salir de la esclavitud o va a salir de un sistema tiene que participar tiene que pasar por este Pesach tiene que participar no es cierto de este Pesach de hecho parte no es cierto de parte de del score del recordatorio que se manda hacer a todo discípulo que cada vez que caiga Pesach cada vez que celebramos Pesach no la Santa Cena sino Pesach que lo hagamos en memoria de él que lo hagamos en memoria de él o sea que y que y que desde ahí recibimos la Torah es decir el Señor muere no es cierto conforme a la Escritura son perdonados nuestros pecados entramos en el pacto por su sangre recibimos la Torah entramos en la ciudadanía de Israel recibimos somos ahora tenemos parte en los pactos eso lo dice Pablo no es cierto él escribe a los Efesios pero no solamente eso porque en Jeremías 31 queda el punto cómo las va a escribir en el corazón cómo se va a dar todo esto y si nosotros nos vamos al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36 habla también de no es cierto de la purificación de los pecados ¿no? y en el capítulo 36 versículo 25 dice esparciré sobre vosotros aguas limpias y seré limpio de todos vuestros pecados de toda vuestra inmundicia os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras por obras desde allí parte ¿no es cierto? y por eso a la muerte del señor viene también ¿no es cierto? el derramamiento del Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh es precisamente como dice Rab Shaul Pablo en Romanos capítulo 8 es para que podamos cumplir la Torah para que podamos andar en ella ahora y ahí está ¿no es cierto? lo lo adicional que tenemos porque dice y haré que andéis no simplemente ustedes van a andar ¿no es cierto? sino que va a venir un ayudador para poder andar para poder sostenernos para poder empezar una vida ¿verdad? entiéndase que no es una vida fácil no es una vida fácil la vida que llevamos nosotros o que o que aspiramos a llevar cada día para servir al Eterno para cumplir la misbote para santificarnos para no pecar para cuidarnos donde trabajamos para cuidarnos donde estudiamos no es una vida fácil es una vida difícil es una vida difícil la vida de fe no es fácil no es fácil la vida de fe es una vida difícil pero ahí es donde está el espíritu que viene ¿no es cierto? el espíritu del señor que viene a nosotros nos hace nacer de nuevo y podemos entonces por el espíritu podemos empezar a ser convencidos ¿no? ¿no? pues empezamos a ser convencidos de pecado eso es algo tremendo es una obra que vino por medio del Mashiach y en esto a lo mejor para el próximo podcast podemos ver por qué el señor es fiador de un mejor pacto y por qué este pacto está basado sobre mejores promesas acuérdense que el pacto sinaítico y el pacto de la llanura de Moab tenía promesas que son las bendiciones y las maldiciones no sé qué piensan yo estoy de acuerdo de hecho voy a citar en la carta a los hebreos el Sefer Haibrim en el capítulo 9 el versículo 22 que dice y casi todo es purificado según la Torah con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión esto viene esta idea viene desde el capítulo 7 de de hebreos cuando habla de la la queunat malquitsedek del sacerdocio de malquitsedek después en el 8 habla del mediador de este brit jadashah del mediador de este nuevo pacto y en el 9 nos habla con respecto a las partes del mishkan que iban en ascensión del ulam del kodesh y del kodesh y del kodesh y del atrio del lugar santo y del lugar santísimo o sancta sanctorum cierto o santo de los santos que es donde estaba cierto el arona kodesh y solamente el arona kodesh no había nada más solamente el arca santa el arca del pacto entonces el arca de la alianza también como se conoce entonces también ahí podemos dentro del de la este pacto establecido sobre mejores promesas para un próximo para el próximo podcast podemos tocar cierto el sacerdocio de Melquisedec que que es lo que estamos viviendo ahora bajo qué sacerdocio estamos porque claramente bajo el sacerdocio levítico no estamos porque no hay Betamikdash en Yerushalayim ni en ninguna otra parte del mundo en pie digamos funcionando pero si nosotros somos el templo nosotros somos el el Betamikdash su Keilah su canal su su eclesía su iglesia bien interesante todos estos temas Baruj Hashem interesante para un próximo podcast hablar de el contexto no es cierto de cómo cómo lo va a hilar cómo lo va a tejer el escritor de los hebreos no es cierto la carta a los hebreos cómo lo va a tejer y cómo va va a ir revelando al Mesías va a ir revelando la obra del Mesías al Mesías y a lo mejor claro ahí ahí entramos no es cierto en estos paralelos verdad que Pablo también va a ser segunda de Corintios capítulo 4 el espíritu y la letra no es cierto y lograr entender a qué se refiere a qué se refiere es decir en el fondo por qué mejor el espíritu que la letra y de acuerdo a lo que estamos diciendo es necesario tener el espíritu porque el espíritu nos va a ayudar nos va nos va a dar esa fuerza esa ayuda que nosotros por naturaleza no tenemos ese es el punto Guido estamos finalizando nuestro último podcast de la primera serie de la primera temporada y como dije al inicio nos ha enseñado bastante no estamos reconociendo a nosotros mismos respecto de estas novedades pues totalmente una novedad para nosotros hacer podcast publicar en YouTube en redes sociales no somos expertos en este tema pero Baruch Hashem que por la gracia del Eterno tenemos su misericordia y nos ha llenado de sus dones y podemos compartir discutir conversar me gusta mucho la idea que en la segunda temporada hablemos como dice Morey Mijael Morey Shem Top respecto del sacerdocio la que una y que Yeshua es es fieor de un mejor pacto porque Yeshua es fieor de un mejor pacto según la carta a los hebreos en el capítulo 7 y ahí continúa diciendo que los sacerdotes llegaron a ser mucho y debido a la muerte no pudieron continuar más este Rabeno Yeshua nuestro Gualeino nuestro Redentor por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable se me pone la piel de gallina con esto encuentro que esto es el que no lo entiende se está perdiendo un manjar porque el texto lo dice puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan al eterno viviendo siempre para interceder por ellos si bien es cierto tenemos la Torah cierto y que por la Torah como le dice ahí en Parashat Shemot perdón en Parashat Kittisake si todo Morem y Jael escribe para ti le dice a Moshe en el monte Val escribe para ti estas palabras y después dice ahí en Parashat Bayelech capítulo 31 veat akit bulahem y ahora escriban para ustedes cierto nosotros tenemos una Torah pero Yeshua es fiador de un mejor pacto y en que consiste este pacto esa es la idea dejamos invitados a todos nuestros queridos oyentes a todos nuestros hermanos a nuestros queridos amigos a quienes están escuchando a nuestro próximo podcast que va a ser el primer podcast de la segunda temporada y ayuda fiador de un mejor pacto Morem Shen Top muchas gracias por este tiempo muchas gracias por sus intervenciones su erudición Morem y Jael muchas gracias por haber compartido con nosotros habernos enseñado haber compartido su erudición el eterno les bendiga grandemente les concedo el micrófono para que se despidan de nuestro último capítulo y los dejamos invitados para el mes de febrero empezamos nuestra segunda temporada el 4 de febrero comienza nuestra segunda temporada Shalom Haverim Shavuatou Masel Top damos gracias al Gese a la misericordia del eterno por la cual estamos vivos por la cual podemos hablar respirar mirar oír caminar y y él nos permite acceder a estas cosas y compartirlas con ustedes compartirla con la motivación de edificar de decir de iluminar de rectificar de corregir también en alguna instancia para aquellos que buscan un poquito más aquellos que les gusta no quedarse tan solo con lo que se dice de los púlpidos o desde las remote sino buscar un poquito más indagar inquirir investigar y bueno para mí una honra una alegría una una alegría muy grande compartir con ustedes también gracias a ti también Guido por todo tu servicio gracias al Muele Mijael y que podamos que nos puedan dar un me gusta que se suscriban Shalom Leculam bueno cerramos no es cierto este esta primera etapa esperamos poder tener fuerza éxito en lo que sigamos poder poder compartir con ustedes y bueno Berajot para todos tengan una buena semana un buen tiempo ahí para los que estén de vacaciones si pueden si pueden escuchar o repasar alguno de los audios que hemos compartido si tienen alguna pregunta verdad ahí estaremos para poder solicitos para poder responder verdad las preguntas que tengan gracias por la participación la interacción y nos estaremos viendo en la próxima nueva temporada de Hablemos de Torah Maruj Hashem los dejamos invitados entonces para el domingo 4 de febrero del 2024 para nuestra segunda temporada primer episodio que hablaremos de Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto ayer la que el eterno les bendiga grandemente gracias por escucharnos gracias por seguirnos nos vemos en nuestra segunda temporada Shalom Shavuato Leitraot Hablemos de Torah un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe los esperamos en un próximo capítulo en el próximo episodio donde tendremos una conversación amena y distendida de la